Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Seatball for Srovio, the international circus under the big pad. Hey, parceros, ¿cómo van? Bueno, hoy les cuento que nos fuimos de circo. Vamos a tener esta experiencia aquí con mi familia, con mis hijos y mi esposa, a ver qué tal. Bueno, parceros, hoy nos vinimos a ver una función del circo, de un circo que se está presentando acá en Canadá, que ellos son el Circo Osurio, que de solo escuchar su nombre ya me puedo imaginar la procedencia. Mira, aquí salen los precios para la entrada al circo. Pues sí señor, nos topamos con cirqueros colombianos, o por lo menos una parte de ellos. Como es el caso del payaso, quien es el encargado de botar la buena energía para todo el público. Y un grupo de muchachos caleños, que comparten su sabor latino con el resto del mundo. Al llegar al circo nos apuramos a entrar, pues la selletería no es numerada, sino por orden de llegada. Afortunadamente, encontramos unos buenos lugares que permitieron que mis hijos pudieran ver el espectáculo sin problema. Una vez acomodados, no pasó mucho tiempo para el inicio de la función. Pues eso sí, la puntualidad es un aspecto a destacar. Y después de ver esta puesta en escena con los artistas de este circo y ver cómo mis hijos se divirtieron, me puso a pensar, ¿qué tan populares son los circos? Y entonces me di a la tarea de averiguar un poco sobre este tema. Y resulta que el circo está catalogado como el espectáculo más popular del mundo, cosa que yo no sabía. Y el cual se remonta a los años 3000 a.C. De la antigua Mesopotamia, en la antigua India y en la antigua China, los arqueólogos nos han encontrado pruebas de su existencia en murales y artesanías de la época. En ese entonces, este espectáculo estaba reservado solo para fiestas privadas, de quien lo creyera, para actividades religiosas, donde malabaristas, contorsionistas, jinetes con caballos, entre otros, entretenían al público asistente a sus eventos. La palabra circo la inventaron los griegos, quienes la usaban para clasificar un espectáculo apto para toda la familia. Pero no fue sino hasta la Edad Media que las artes circenses se convirtieron en un espectáculo móvil que viajaba por diferentes ciudades llevando su show y mostrándolo a aquellos que quisieran y pudieran costear la entrada a estos espectáculos. Es decir, tal y como funcionan hoy en día. Este concepto de circo para todo el mundo arrancó en 1770 cuando Philip Astley, ya conocido por sus acrobacias cabalgando, construyó una pista al aire libre con gradas de madera para presentar sus espectáculos. Espectáculos que con el tiempo se hicieron más grandes, con diferentes actos cada vez más peligrosos y extraños. Ya para el siglo XIX, los espectáculos comenzaron a incluir cosas un poco más bizarras, como la exhibición de diferentes personajes con deformidades o habilidades especiales, más conocidos como espectáculos de fenómenos. Uno de los casos más conocidos es El Hombre Elefante, cuya historia llegó hasta el cine en 1980. Los animales exóticos también fueron parte importante del show circense durante muchos años. Y hasta hace relativamente poco tiempo, cuando a comienzos de este siglo, comenzaron las prohibiciones del uso de animales en circos después de ponerse en evidencia el maltrato psicológico y físico al que eran sometidos estos animales con el único fin de entretener al público. Hoy en día el circo ha venido evolucionando, transformado en un arte escénico que trata de contar una historia que cautive al público, con impresionantes puestas en escenas que para nada dejan de lado las anheladas e intimidantes acrobacias acompañadas de las sorprendentes habilidades físicas de sus actores, cosas que han hecho que el circo alcance niveles de popularidad y prestigio a nivel mundial, como es el caso del Circo del Sol o Circo de Soleil. Circo que por pura casualidad es de origen canadiense, y digo casualidad porque era un dato que yo ignoraba. Y coincide con los temas que vengo haciendo últimamente en el canal, pues como ustedes ya saben, estoy actualmente residiendo y grabando desde Canadá. Bueno parceros, por aquí les dejo esta recomendación, por si algún día están por ahí desparchados, canaleando, sin nada que hacer, y tienen la opción de irse para un circo, pues arranquen para allá y juzguen usted mismo si vale la pena o no asistir a este tipo de espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!